Buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta tarde tan linda. Les traigo coqueturas hoy para nuestras diademas y nuestros lazos. Ya por acá yo traigo el lazo listo porque hoy vamos a trabajar con nuestra planchita que les enseñé la semana pasada, que la tenemos en el localito y con las plantillas que también nos llegaron. Entonces acá una de estas plantillas, acá está, ya vienen así listitas, pero estas están como para gorras o para bolsos, para blusas. Entonces para poderlas aplicar lo que hice fue recortar, recorto las piecitas, esta la voy a poner por acá y entonces recorto lo que yo quiera, el diseño que yo le quiera poner a mi lazo o a mi diadema y así de una vez me rinde muchísimo. Entonces quiero, nada más le quitamos el plastiquito, quiero que lo vean por acá, este viene cubierto, ¿verdad? Con uno blanquito, este se elimina y se coloca en la pieza donde lo quiero pegar, nada más me la traigo acá, vamos a ver, que se me queda aquí pegadita, ahí está. Y entonces con ayuda de la plancha pongo un pañuelito, la esquina de un pañuelito y me traigo la planchita y aquí nada más la coloco. La plancha pues ya tiene su temperatura, ahí está, nada más, la dejo unos minutitos y listo. Y lo que hago es eliminar el plástico y ya ahí ya queda ella pegadita, quiero que lo vean qué bello que queda. Y estamos con corazoncitos porque ya se aproxima el día de San Valentín. Ahora vamos a aplicarle a nuestra diadema, entonces yo calculo mi lazo, ¿verdad? Recuerden dejando cuatro deditos abiertos y ahí es donde va, entonces dejo más o menos dos deditos y aquí voy a aplicar otro diseño para que lo vean, acá lo tengo, igualmente lo pego, pongo el pañuelito y me vengo con la planchita y espero unos cuantos minutitos. Esta planchita también sirve para quilting y también para papel, para tarjetitas, también para pegar nuestros diseños, así nada más le damos un poquito de calor y listo, elimino el pañuelito, elimino nuestro plastiquito y ahí está nuestro diseño. Ahora le voy a aplicar otro diseñito, me lo traigo al otro lado y me vengo acá. Lo pego bien para que se adhiera y bien y va de nuevo, lo coloco. Yo por cuestión de tiempo pues los hago rapidito, pero también nos podemos quedar ahí unos dos, tres minutitos y listo. Con un minutito y medio más o menos ya, ya pega. Y ya no se quita, eso es la belleza porque las chispitas traen gomita. ¿Ves que aquí? Listo. Y aquí está nuestro diseñito. Ahora les voy a mostrar nuestro corazón, cómo lo hacemos. Entonces me traigo aquí piecitas, esta es pequeña, es de 10 centímetros y es de un cuarto de pulgada y me traigo la pistolita, nada más le pongo un poco de silicón y lo pego. Muy bien. Ahora aquí abajo, pongo, lo doblo, vean que queda como una gota. Entonces aquí lo doblo y en este doblez es donde le pongo el silicón. Lo doblo bien y ahí queda mi corazoncito. Muy bien, acá está. Ahora le voy a poner otro encimita, esta es de tres octavos, para que me quede más grande, que me quede el chiquitito como de marco. Pongo silicón en la base, me lo traigo y me lo traigo al otro extremo haciendo la gotita. Siempre primero hago la gotita. Acá. Muy bien, quiero mostrarles, esas son todas las chispitas, ya ellas traen goma. Tenemos la pinza para colocarla, porque esas no vienen en plantilla. Y tenemos también tubitos, donde vienen nuestras chispas. Están muy lindas, hay de colores, hay plateadas. Y por aquí ya tenemos, esas son ya las plantillas propiamente, los diseñitos. Recuerden que lo pueden conseguir en la casita de la cinta, 75 metros al norte, Santo Domingo de Heredia, en la Mulmanis de la Mulmanis, 75 metros al norte. Y recuerden las clases también, Orotina, San José, Alajuela, Moravia, Santo Domingo y Heredia. Y recuerden, vamos a aprender a aplicar todas estas chispitas con un poquito de calor y ya se pegan. Y tiempo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo es que lo hago rapidito, pero quedan muy muy lindos los detallitos pegaditos. Ahora me lo traigo aquí, recuerden entrar al Facebook, también a Nayancey Lepis. Y ahí están todos nuestros materiales que pueden conseguir. Y aquí nada más lo pego al 8, 8, 26, 14, 92 y al de la C, 2, 2, 23, 48, 80. Aquí lo voy a pegar bien para que no se me separe. Y así queda el corazoncito. ¿Ven? Quiero que lo noten ahí. Tanto para tarjetas como para nuestras cintas, para blusas. Ahora sí, del lado donde se me ve la goma, ese va a ser el revés. Le pongo un poco de silicón acá para pegarlo. En el centrito. ¿Ven? Y ahora le voy a hacer el del otro extremo. Disculpen que se me salen hilitos de la pistola. El otro va a ser de 12, más pequeño y va solito. Vuelvo a poner un poco de silicón. Lo majo por acá. Y ahora, ya que hago la gotita, introduzco el dedito con la de 3, con la de, perdón, sí, 3 octavos es más fácil porque la puedo coger mejor. Acá está. Espero que les haya gustado la idea para que estén bien lindos las peques en San Valentín o también para que decoren para esa fiesta tan linda del amor y la amistad. Muchas bendiciones de sus hogares y continúen con más del programa. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.